Por esto que se llama La Pachanga ¡Pachanga! ¡Sigue La Pachanga! Está la luna asomándose Tú por teléfono llamándome Me dijiste pásame a buscar Y solo pienso en no verte más Y yo te pido por favor No me busques Porque tú solo tienes reproches Tengo un boleto para clandoyar Dijeron que no hay nada igual Aquí todo se puede Más fuerte con ritmo se vino La Pachanga Dale, con ganas no pares de bailar Los chicos se quejan si la noche no es larga Las chicas se alejan si el ritmo se acabó ¡Pachanga! ¡Pachanga! Los bandidos salen a volar Los bandidos miran la TV Y tú creíste que me iba a matar Hoy es el verano que ya está insoló Y yo te pido por favor No me busques Porque tú solo tienes reproches La música me sienta bien La arena caliente me quema los pies Aquí todo está muy bien Más fuerte con ritmo se vino La Pachanga Dale, con ganas no pares de bailar Los chicos se quejan si la noche no es larga Las chicas se alejan si el ritmo se acabó ¡Ándale! ¡Sáquenlo, bella! ¡Sí! ¡Sí! ¡El estilo y el sabor del sombra negra! ¡Baila, baila! Más fuerte con ritmo se vino La Pachanga Dale, con ganas no pares de bailar Los chicos se quejan si la noche no es larga Las chicas se alejan si el ritmo se acabó La música salvajemente tropical Selma Negra En esta nueva producción, nueva edición, señoras y señores ¿Y dónde está mi público? ¡Estamos en vivo! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! Bienvenidos a este gran reventón y La Pachanga Siga adelante, señores Porque hoy, una noche de saludos Con la nueva producción de Selma Negra Vamos por ahí Los primeros saluditos de la noche Bueno, para el tremendísimo barra Citada familia de Coronel Allá en la congregación de Alagua, Veracruz Bueno, también mandamos Bueno, también mandamos